Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Acude al médico al notar una rara mancha en el paladar de su bebé y termina avergonzada. Cuando se tiene a un niño pequeño los padres se preocupan de forma especial por su salud, pues siendo incapaces de expresarse con fluidez temen que se sienta mal y el adulto no lo note. Por ese motivo, cualquier cambio en su cuerpo o su comportamiento puede encender una alerta en los padres. De tal manera le ha ocurrido a una mujer de Carolina del Norte, Estados Unidos, que quedó en shock al descubrir una enorme mancha oscura que cubría el interior del paladar de su bebé pequeña, Bella. Darian de Preta jugaba con su pequeña bebé cuando notó algo extraño en el interior de su boca. Se trataba de una repugnante mancha que abarcaba gran parte de su paladar. La mujer intentó de inmediato limpiarla y cepilló la boca de la criatura, sin lograr removerla. Intenté limpiarlo para ver si salía, y no fue así, escribió esta madre de dos niños. En principio, Darian pensó que se trataba de algo asqueroso que se pudo haber introducido su niña a la boca pero al no caerse, después de una profunda limpieza, entró en desesperación. La mujer llamó a su madre, quien le insistió en llevar a la pequeña un chequeo médico. De este modo lo hizo la mujer y 30 minutos más tarde, Darian y su bebé estaban en el consultorio. El doctor y una enfermera trataron de descubrir de qué se trataba pero el galeno alegó que nunca había visto algo igual. Finalmente, a Darian se le sugirió que podría tratarse de una marca de nacimiento que quizás ella no había notado. Sin embargo, la madre se sintió ofendida e incrédula pues no podía creer que la marca le hubiese salido de un día para otro. Después de insistir en que no era una marca de nacimiento en el paladar, el doctor decidió echar otro vistazo a este misterio médico. Escribió Darian en su Facebook. La mujer comentó lo incómoda que se tornó la consulta, así que el médico decidió dar una segunda mirada a la misteriosa mancha en el paladar. Finalmente, el hombre decidió hacer un raspado. Él señaló que se ve un poco blanco en el costado y ella, la enfermera, realmente se metió allí tratando de rasparlo, escribió Darian. Al iniciar con este proceso, el médico descubrió que la alarmante mancha se trataba realmente de un pedazo de cartón alojado en el techo de la boca de la bebé. Una situación bastante cómica y vergonzosa para la madre, quien no sabía dónde ocultarse después de toda la situación tan polémica. Nunca podré volver a mostrar mi rostro en ese consultorio. Lloré diagonal reí durante cinco minutos seguidos, agregó Darian. La noticia fue dada a conocer por la propia madre en una hilarante publicación de Facebook que se ha hecho viral, y a la que más de 32.000 personas han reaccionado. No obstante, la intención de Darian no fue solo compartir un hecho gracioso, sino alertar a los padres de los peligros que pueden correr un bebé por esto. Que los niños introduzcan objetos en su boca es algo bastante común y natural. A los adultos nos preocupa que contraigan algún tipo de infección o que, en el peor de los casos, terminen por asfixiarse con algún objeto. Sin embargo, lo que pocos padres saben es que este es el modo más placentero que tiene el pequeño para descubrir el mundo exterior. La sensación de succionar está vinculada con la lactancia, su primera vía de supervivencia. Así que como papá no te alarmes cuando tu pequeño introduzca las cosas a su boca, ni lo reprendas, pero sí estás súper pendiente de este detalle y resguarda su salud. Por fortuna, este episodio no tuvo una consecuencia trágica en la vida de Darian y su bebé, nos contenta saber que la niña está realmente sana. Por favor, ayuda a compartir esta noticia con tus amigos, y alertar a los padres sobre este tipo de incidentes. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.